Pasa la hooka, si no lo voy a dar con Elsa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby-Doo Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Scooby-Doo Y el pum 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 Tú quieres hookah Pásamelo al 20 Tú quieres hookah Pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah Pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Así no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pásamelo el 20, si no te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera You don't know, eh, the boys not hot, men's never hot, perspiration cream Tripa de pollo, no hay que poner en algo, chupi love, dame la verdadera lo